Ahí van las chicas Y aquí voy yo Ahí va Mirna que quiere salir Ya va vestida de Miki ¿Dónde vamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Disneyland Ahí van Mirna y Alejandra Son mis guías ahora Esta es la entrada de Disney Para que se den una idea Mira ahí está Donde estamos Y aquí están las líneas Para podernos chequear Solo que tengo que buscar Donde están mis tickets Pero miren Ahí están las chicas Tenemos que entrar a uno primero Aquí está Por aquí está el parque del adventure Así se mira Acá todo en Disneyland California Los Angeles California Miren California tiene muchas palmeras Bueno así es que Ahí estamos amigos Un lesionado del pie Pero Ando en un carrito acá Para no poder poner peso En el pie que tengo dañado Pero pues aquí estamos con la familia Y Alejandra que nos acompaña por ahí Así es que vamos a seguir ahí grabando Compartiendolo y esperamos que estos videos Usted les vaya a gustar Así es que no olvides suscribirle Dale un like Activar la campanita Y acá seguimos ¿Cuál parque es el que nos va a tocar? ¿Cuál? 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 En Disneyland Park Y luego nos vamos a ir al adventure California Adventure California Adventure Is last Save the bus for last Ok Bueno Come on Vamos a empezar a este acá Y al último Es la chica que Que es el mejor Que vamos a ver El que está al lado de atrás Esto es la mera entrada En la entrada del Disneyland Con la familia Parte de la familia Ya La fecha Ya La fecha Bueno pues aquí Seguro que las chicas Nos llevan para un castillo Vamos a ver si es cierto Ahí van Mira nomás Ya estamos dentro de El parque de Disneyland Voy al 100 Miren Mira nomás como se ve la belleza La montaña Ese es el camión Ahí está Ya se calzaron Ya se calzaron Ay Dios Y vamos a irnos de acá Ja 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 Me pasa ¿Qué les pareció el ride En el carro de bomberos? Muy bonito ¿Te gustó? Ya Si a ti te gustó A mí me encantó más ¿Qué te pareces? Nice ¿Te gustó? Te gustó ¿Qué te pareces de ahí? ¿Qué te pareces de ahí? No sé si te pareces de ahí ¿Qué te pareces de ahí? Sí, mira, pero dice que tiene muchos pesticidas o no se pueden comer, pero son las frutas verdes. No sabía que sea bonito, mira, y tiene muchas. Pérsimos, están verdes todavía. Dices tú que parecen tomates, pero son los pérsimos. A ver, entonces grabárselo cerca ahí para que lo puedan ver. Ahí están. Están bien ricos cuando están maduros, se ponen amarillos, amarillos. Apenas empezamos a caminar. Ahí está otro, mira. Es el mismo árbol de pérsimos. Miren. No hay más. Está bien curioso ese árbol, ¿no? Ajá. Parece de guayaba. Ok, vamos. Allá. Es el parque de diversiones de Disneyland en la ciudad de Los Ángeles, California. Está la montaña. Vamos a ir. Ja, ja. A ver. Ahí ya van. A mí de porción no me gusta, te digo esto. Mira el agua aquí clarita para echarse un sapuzón. Ahí está el submarino. Para que se puedan venir a dar un paseo aquí dentro del parque de Disney. Acá está, es uno de los raites. Después, puedes aprovechar. Hay varios. La línea se pone un poquito larga. Fin de semana. 30 minutos de espera, más o menos. Sí, como 30 minutos. Ahí va a niña Mirna. Ok, señorito. Y ahí está mi nave. Y ahí está. Ahí está. ¿Cómo estás? Muy bien. Si te puede visitar, por favor. Gracias. Sorry, Mickey. No. Oh, my God. Mira los casillos. Aquí es la casa que tenemos en El Salvador. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira que bonito Y once upon a time there lived a big battle House made of sticks and a house made of woolprupris And to your right is Lodtip Park Where Peter Pan and the darling kids took a magical flight Through the night to Neverland With the help of how Jaspin first met How did he steal a love of bread, he stole Jaspin's heart Proving that their luck would be truly magical Just like the magical arches were about to go under con la misma magia que el aladín y el jazmán tipo romántico Magical Carveride, Over, Sideways, y Under a un nuevo mundo Y ahora estamos haciendo el camino de la Cabe de Wonders Es un lugar tan magico, vamos a ver lo que pasa mientras vamos a través de la Cabe de Wonders y aquí está el Kabe de Wonders y aquí está el Kabe de Wonders que me hagan mi ganar Loves to go fishing with his best friend Rand, right after that is Toad Hall, but don't worry Mr. Toad is home right now, he's somewhere off in that motor car, going on a wild ride, going nowhere in particular. And to your left, Darendel, home of Anna, Elsa, Finn, Olaf, and Kristoff, where they learned that the true power of love was stronger than Elsa's magic, they even learned to let it go because the cold never bothered him anyway. And right, this is where Ariel gave up her dreams and life was under the scene just to be part of our world, digging into the shadows of his father, King's friend. There it is, look, if you want a orange, $2.00, lemonades, $5.00, and $5.00. The last meal is $5.00, but you're refreshing. What did you buy? A orange that cost me $2.14. It's going to be $0.60. It's going to be with the talsas. It's going to be $0.60. It's going to be $0.60. It's going to be $0.60. You are clear, sir. Troopers, we will join the recall unit and question anyone, everyone, and if someone finds that someone is supporting our enemy, bring them to me, and I will deal with them myself. Now, is all of that perfectly clear to the both of you? Affirmative. Good. Now move out. We will move out. We will move out. We are going to be 30Why. I have to take it away. We will move out. You are all from the ground and there. And we will move out. That is what I got. I got it. I got to try. I got it. I got it. ¿Estás bien? ¡Suscríbete! No es tu preocupación ¡Clear este camino! ¡Suscríbete! 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 Ahí está la nave de Star Wars ¡Miren! ¡Miren cómo se ve allá arriba! ¡Miren! ¿Qué te parece? ¡Está grande este parque! ¿Ah? ¡Está grande! ¡Está chico! ¡Está grande! ¡Mucho caminar! ¿Viste? La nave ¡Él está comando chubaca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Firmative, stand there! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Se viva la nave! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira nomás como se ve aquí el panorama. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ahí vienen las chicas, ahorita venimos saliendo de un parque y ahorita vamos a meter a otros, así es que ahí viene Alejandra, Yancy y por acá viene Jessica juntamente con su madre. Hola. ¿Dónde vamos? Vamos a Disney California Adventure. Este es el segundo parque en el cual hemos decidido venir. Y cuando venga acá tenga cuidado si va a venir a los dos porque el primer parque que venimos van a cerrar a las 12 y este hoy lo van a cerrar a las 10. Así es que vamos a aprovechar unas cuantas horas y si tenemos la energía vamos a regresar al otro, otras dos horas más. Aquí vamos para Hollywoodland. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso es un poster. Eso es un poster. Miren el cielo para arriba. Miren donde está azul y donde está más azul. Pero miren, es un poster gigante. Y aquí estamos en Hollywood Studios. Hola. Comes. Hola. ¡Hola, Izzy! ¡It's good to see you, Izzy! ¡How's our day been so far? ¡No seks! ¡Ni modo! ¡Ahí están! ¡Bueno, Permisiónтакa, vamos con todos para los Carros! a ver si te alcanza el cinturón y 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